... Muy buenas tardes y bienvenidos una vez más, un día más a plato abierto y tenemos un programa intenso por delante. Nos va a acompañar, porque ayer no podía hacerlo, Víctor Mora, nuestro veterinario de cabecera. Así que saben que si tienen dudas o cuestiones relacionadas sobre todo con animales de compañía, está esa la persona a la que le pueden preguntar. Lo pueden hacer en la última parte del programa llamando al 986-900-924. 986-900-924. Víctor estará con nosotros para hablarnos del mundo animal en general, pero en particular también, como les digo, para solventar sus dudas. Saben que además hay un correo electrónico al que pueden dirigirse, bien para hacer las preguntas a Víctor o bien para contarnos a nosotros los que ustedes quieran. Aprovechen el fin de semana para hacer memoria de lo que nos quieren decir y utilicen ese correo electrónico platoabierto arroba localia vigo punto com. Platoabierto arroba localia vigo punto com. Y por supuesto, a través de las redes sociales, a través de Twitter y también de Facebook. Dicho esto, además de con Víctor, vamos a ver íntegro, porque yo creo que merece la pena, ese vídeo que presentó Vigo ayer en Fitur, en el IFEMA. Un vídeo maravilloso donde encontramos el testimonio de gentes del mar, de gente de Vigo, que decían somos un poco todos pescantinas, cocineros, pescadores, pescadores, mariscadores, todo lo que envuelve a nuestra ría y a nuestra gastronomía está englobado en este vídeo, pero es que además contado en primera persona. Enseguida veremos el vídeo, también hablaremos de nuevas iniciativas en torno a las Islas Cíes, pero antes quiero acercarme al IFEBI. Lo hicimos ya hace unas semanas, les enseñábamos las imágenes de esa gran exposición de dinosaurios que acoge el recinto ferial de Vigo. Pero la verdad es que estamos de enhorabuena porque tal éxito ha tenido el IFEBI que se ha ampliado en dos semanas la posibilidad de visitarlo. Dos semanas más va a estar esta exposición y van a estar hasta el 14 de febrero, pero finalmente podremos visitarla hasta el 28. Seguro que muchos de ustedes ya la han visitado porque contamos por miles las visitas que ha tenido, enseguida nos lo explican, pero para los que aún no hayan subido, muestren o no interés, vamos a darles algunos datos para que vean que sí que les interesa. Para eso saludamos ya a Belén Freire de Espacio Natura. Belén, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola María, muy bien. Decía yo que se cuentan por miles y ahora me nos dirás tú cuántos miles porque esto es lo que ha originado, entre otras cosas, que ampliéis el plazo. Sí, desde luego. Pues contamos superar ya los 40.000 visitantes. Guadalá, que se diga pronto. ¿Llegabais con esas expectativas a Vigo? Sí, bueno, Vigo es un público agradecido y es nuestra ciudad, por supuesto. Bueno, que venía de Bilbao la exposición, recala aquí una ciudad, además de público agradecido y vuestra ciudad, es una ciudad que cada vez despierta más interés por los dinosaurios. Yo no sé si el dinoseto, incluso los dinosaurios que tenemos en las avenidas, también ayuda a que se cree y se genere interés. También, bueno, yo creo que sobre todo para los más pequeños es una cita imprescindible porque ven auténticas maravillas. Claro, sí. Nosotros lo que pretendemos es que disfrute la familia. Está dedicado al niño, pero que disfruten también los padres. Para eso tenemos talleres, talleres donde pintan los niños, desarrollan su imaginación. También tenemos talleres de chapas, que las crean ellos con los animales que le gustan. Tenemos para estos carnavales, que se va a abrir los días 8, 9 y 10, de 4 a 9 de la tarde, vamos a tener talleres también de maquillaje, donde se van a poder pintar la cara y, bueno, disfrutar, que es lo que pretendemos nosotros. Estamos viendo, Belén, imágenes de esa exposición importantísima, que los niños se involucren a través de esos talleres, que ahora me hablarás de horarios y más, cómo es que tenemos que apuntarnos, pero me imagino que nada más ver esto, ellos ya quedan alucinados. Sí, la verdad es que a los niños les encanta. El T-Rex es, bueno, el preferido de todos, sin duda. Bueno, y creo que de los adultos también, ¿no? Porque, a ver, si hay dinosaurios por excelencia, este es uno de ellos, Jurassic Park seguramente ha hecho mucho de publicitario y mucho de marketing en todo este asunto, pero claro, es que son tremendos los tamaños, vemos ahí la distancia en la que está el techo. Y el IFEBI tiene techos bien altos. Claro, nosotros intentamos reproducir lo más... A escala natural. Sí, pues los animales de la edad de hielo y los prehistóricos, que claro, son enormes, son de... no tienen nada que ver con los actuales. Entonces, pretendemos eso, que el niño vea la evolución y que se vea inmerso en ese mundo que tanto le gusta. El niño y el adulto, porque el T-Rex es la evolución humana, edad de hielo y dinosaurios. Y no solo vemos estos dinosaurios, sino que también aprendemos sobre esta época de nuestra, aunque no estábamos, de nuestra historia, ¿no? De la historia de la Tierra, vamos a decirlo así. Para eso tenemos un fantástico equipo de monitores, que son los que explican y los que detallan todo. A los niños les hacen comprender esos distintos periodos, las diferencias entre herbívoro, carnívoro, bípedo, todo eso que dan en el colegio, ellos se lo refuerzan y es un equipazo el que contamos, o sea que... ¿Para qué edad es más o menos? Porque, por ejemplo, yo tengo a mi pequeño de tres años, que le encantan los dinosaurios, él alucina al verlos ahí en el IFEBI, pero claro, seguramente que para aprender demasiadas cosas, sobre todo sutilezas, es un poco pequeño. Entonces, yo no sé si los talleres tienen una edad recomendada. Y, lo que te decía antes, ¿qué tenemos que hacer para apuntarlos? Bueno, la edad es primaria e infantil, bueno, desde tres años... Para antes, ¿sí? ¿Todavía podría el enano meterse a los talleres? Sí, yo creo que ya un niño enseguida... Sí, nos sorprenden a veces lo que pueden llegar a aprender y comprender. Son esponjas, o sea que no hay problema. Y los talleres simplemente están a la disposición del público. ¿Es llegar? Simplemente... ¿Por las tardes? Es tener ganas. Bueno, tener ganas... Y tiempo. Tiempo e interés, porque yo no por nada con esta entrevista, habíamos recomendado ya la exposición, la habíamos recomendado ya utilizando esas imágenes que ustedes veían ahora, pero yo creo que hay que aprovechar, sobre todo que vamos a tener dos semanas más de tiempo para acudir, hay que aprovechar, porque pocas veces tenemos tan cerca una iniciativa como esta y de estas dimensiones, en parte gracias a ese gran recinto ferial que tenemos, porque es que esta expo no cabe en todas partes, Belén. No, desde luego que no. ¿Qué exige? ¿Cuánto espacio tenéis que utilizar? Pues son ya más de 4.000 metros cuadrados de exposición. Tremendo, y necesitáis una altura además, porque veíamos el tamaño de estos bichos. ¿A dónde os vais cuando salgáis de aquí? Pues esta exposición se va a ir a Tánger, sí, porque nosotros tenemos... ¿Cerca? Sí, cerca, aquí al lado. Bueno, que venía del otro lado del Atlántico ya, ¿no? Bueno, venía de Bilbao, pero previamente había cruzado del Atlántico, o sea que mira que han hecho kilómetros estos dinosaurios. Sí, sí, nosotros tenemos itinerantes por España y parte de Europa, sí, lo que se pretende siempre es que se vaya, que continúe en otros sitios, por ejemplo, esta se va a Tánger y la que está ahora mismo en Bilbao, en Murcia, perdón, se va a ir a Oviedo. Entonces jugamos un poco con Norte-Sur y bueno, y allí donde nos permiten ubicarnos. ¿Cuál será la siguiente que nos traeréis aquí? Aquí, bueno, no lo sé, pero algo atraeremos porque es nuestra ciudad y lo queremos. Entonces, bueno, también tenemos, trabajamos con empresas muy significativas del otro lado de Charco, que es, por ejemplo, Agosín, que es una de las más importantes, y con ellos tenemos Lights en Bilbao, que también está en el Palacio Euskalduna, hasta el 14 de febrero, y bueno, con ellos se pretenden traer también Transformers y otro tipo, siempre para niños, para que disfruten todos. Fantástico, la oferta para los más pequeños y fantástica sí es como esta, que no se trata solo de ver e impresionar, que sí, además nos encantan esas sonrisas que se forman en la cara de los niños, esa alucine que ellos muestran al momento sorprendidísimos cuando ven estos grandes dinosaurios, sino que además nos gustan estas ofertas también didácticas, en las que nos ayudan a todos, no solo a los más pequeños, a seguir aprendiendo. Tienen dos semanas más a partir del plazo inicial, a partir del 14 de febrero, tienen hasta el 28 de febrero para poder todavía visitar esta exposición. Belén Freire, de Espacio Natura, muchísimas gracias por habernos venido a contar. Y a ustedes, no se ven muy bueno de ahí, pues enseguida llega Víctor Mora, saben que tienen ese número de teléfono al que nos pueden llamar, si tienen alguna consulta que hacer relacionada con el mundo animal, el 986-900-924. Ustedes se lo tienen que saber de memoria ya también. Mientras tanto, nos vamos a quedar con esos testimonios, esos testimonios de Mar, de Vigo, de sus marineros, nuestro testimonio. Solía ir con mi padre, o sea, siempre pescando aquí dentro de la ría, después a los 15 años también con mi padre, pero ya al bonito. Mi abuelo fue marinero, mi abuela también era pescadera, mi padre fue marino mercante, la sangre salada. Esos recuerdos de nuestro abuelo, de los mejillones, del mar, de los encogidos, es esa forma de antes, que no estaba prohibido y estaba todo riquísimo. Y desde pequeñita mi madre ya nos llevaba pescado, de aquella nos llevaba centolla que iba tirada que nadie la quería, andaba por el suelo. Y llegaban a la playa con los camarones, las necoras, lo que era un poco chiquitito se quedaba, nadie lo, solo querían lo importante, lo grande. Vinían los marineros con las patelas de peixes, yo gastaba una caixa de aceite de 12 botellas para frir todo el pescado. Con 22 años ya estaba mandando un barco, después me hice capitán y en el año 72 me viene ya para barcos de gran altura, para aquí, para Vigo. La pescadatura era un trabajo, yo creo, excesivamente duro. Y con mayor tenía un añito, y cuando tenía tres años solamente lo viera 24 veces. Los brazos del sector pesquero eran enormes, se extendían como los tetacos del fútbol por toda la ocena, en bancos de Sudáfrica, de Malvinas, o de Groenlandia, o de Terranova. Ese denominador común sería, pues, Puros, ¿no? Ellos iban a, era su sustento, y ellos iban a pescar para vender y para vivir. Prácticamente toda la gente que vive en esta zona, en la Ría de Vigo, pues, es gente del mar, ha sido siempre gente del mar. Nosotros tenemos ese privilegio de verlo cuando no hay nadie. Estamos ahí frente a una playa vacía, solitaria, donde los únicos turistas que hay son las gaviotas, que es su hábitat natural, y lo ves de otra manera. Queremos que la gente conecte con la gente local, a través de marineros, a través de marescadoras, a través de gente que ha vivido el mar, y que te transmite esos valores que ellos tienen. Tienen muchas historias, pero todos acaban en el mismo sitio, que es el mar. La Ría de Vigo, porque es especial. No es que tenga nada especial, es que es especial ella, ¿no? Pues, yo qué sé, te entra como temblor, ¿no? La verdad. Cuando estás recalando, estás viendo todo esto, te entra un cosquilleo, una algo. Tú tiras un cabo al mar, lo dejas en el mar unos días, y cuando saques el cabo va a tener mejillones, va a tener almeirón, va a tener astirias, va a tener vida, ¿no? Ese cabo. Tú tiras un cabo en otras partes de España, y cuando lo saques vas a sacarlo, igual que lo metiste en el agua. Es que también los sistemas de extracción que tenemos aquí no son los mismos que hay en el resto del mundo. Digamos que aquí se conserva todavía la parte artesanal. Y nosotros, pues ya nos ves. Me opren un raño y a balear, no nos queda otra. No hay ningún artefacto. El mejor migrón del mundo está aquí en la Ría, vamos, en la Ría de Vigo, sin duda alguna, vamos. Por todo, por el sabor, por la textura, por, no sé si, no sé si son las aguas, o tienes una enfermedad que no te deja comer, pero una vez que lo pruebes, pienso que no lo cambias por otra cosa. La vida que hay en la Ría, pues al final es como un hilo conductor para todo lo que está alrededor, ¿no? Ha creado cultura, el trabajo del mar ha creado una cultura alimentaria alrededor. Aquí hay muy buen marisco y muy buen pescado, siempre que sea de aquí. Aquí el pescado es bueno, y como es bueno tiene sabor, y no le falta nada de majunges. Sabemos que somos una zona del mundo privilegiada en cuanto a producto, pero privilegiada y lo creo sinceramente. Creo que hay pocas zonas en el mundo que tengan nuestras capacidades en cuanto a llenar un plato con un producto increíble y con hacerle poco que ya sea exquisito. Es que no es lo mismo comer aquí estas cosas que comerlas en otro lado. Saben mucho mejor aquí. Yo necesito limpiar pescado. O sea, necesito limpiar pescado, necesito. Es cierto que yo soy de pescado. El mar nos tira. O sea, necesitamos el mar, la humedad, necesitamos darte una vuelta por la playa. El mar tiene algo ahí, como un imán, pues que te atrae. El mar es nuestro origen y fue nuestra salida. Es nuestro lado más natural. Casi todos los puertos de mar, todas las ciudades que tienen un puerto de mar, tienen otra visión del mundo. Tienen muchas más influencias del mundo. Tienen muchos más conocimientos del mundo. Y vienes a Galicia por algo. Y vienes a Vigo, seguramente que por esas cosas. Fantástico este vídeo de presentación de las CIEs, de nuestra gastronomía, de nuestra cultura, de nuestra gente, que se proyectaba ayer en el ICEMA, en CITUR, esa presentación que hacía el Ayuntamiento de Vigo para seguir promocionando la ciudad, la gastronomía, y también para seguir ese camino ya ha comenzado para que las CIEs se conviertan en Patrimonio de la Humanidad. Ahora, explicaba hoy el alcalde de Vigo, queda a ser un calendario y esperan en cuatro años poder tener esa proclamación, poder decir ya que esas CIEs son Patrimonio de la Humanidad. Para ello, ese calendario intentará eso, sin no pisar otras candidaturas, que a nivel gallego también están intentando, al alcanzar esa denominación, pero van a continuar con la promoción. Ayer, como les digo, se hacía en CIEs, se hacía a través de una presentación con este vídeo, en el que también podíamos ver algunos de los animales que poblaban CIEs. Vamos a hablar de esto más la semana que viene, pero es que la promoción continúa, y continúa ya este fin de semana, lo hará en las islas, allí mismo, en las Islas Atlánticas, donde se van a juntar 11 expertos internacionales en redes sociales, no sé si decirlo así, vamos a decirlo como lo decía el alcalde, 11 instagramers, 11 personas que tienen cuentas de Instagram, que entre todos, entre estos 11, tienen millón y medio de seguidores. Van a hacer un certamen de dos días, en las CIEs, van a hacer visitas por las islas, y también van a seguir degustando su gastronomía. La intención, pues que cuelguen esas fotografías que harán a través de Instagram, a través de las redes sociales, y poder seguir promocionando las CIEs, esta vez ya por todo el mundo. Oliver Vegas es uno de esos instagramers, dicen que es uno de los fotógrafos instagramers con más prestigio a nivel internacional, pues que lo sepan, él en su Twitter ya está promocionando las CIEs, parece que ayer no lo vi, pero parece que ayer estuvo también en Fitur, y como no, se fijó en esa cita, porque mañana y pasado lo tendremos aquí. Intentaremos la semana que viene, a ver si el martes, hacer una recopilación de esas fotografías, que surjan de esta cita, para seguir promocionando CIEs. Una candidatura, además, a Patrimonio de la Humanidad, que servirá para dos cosas. La primera, para promocionar Vigo, por supuesto, promocionar el turismo, y que siga creciendo también en la ciudad, el empleo, en el sector servicios, pero muy al contrario de lo que se piensa a veces, con la llegada de turistas, con la mayor protección de las islas, porque, Víctor Mora, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, María, ¿qué tal? Que se conviertan, decía, voy a acabar la frase, que se conviertan en Patrimonio de la Humanidad, me imagino que también supondrá una protección a más, porque queremos que sigan siendo patrimonio. Pues sí, la verdad es que para nosotros, y para todos los amantes de la naturaleza, y de un sitio tan particular como CIES, proteger un poco la flora y la fauna de este paisaje, la verdad es que me parece increíble, es lo mejor que nos podía pasar, y buenísimo para Vigo, porque al final vamos a conseguir, como estás comentando tú, a través de las redes sociales, un montón de seguidores, un montón de visitas, y un montón, sobre todo de sensibilidad, que la gente coja un poco, conozca mejor este paraíso, que creo que debemos comentar un poco todos. La semana que viene, probablemente el jueves, vamos a ver cómo cuadramos fechas, vamos a tener a un educador medioambiental, Gerardo Fernández, lo conocíamos ayer también en Fitur, de hecho intervenía en esa presentación que hacía el Ayuntamiento de Vigo, y yo creo que es el mayor experto, que hay en la fauna de CIES, ayer por ejemplo nos hablaba de nutrias, nos hablaba de gaviotas, nos hablaba de los fondos marinos en Radio Vigo, y realmente es increíble lo que sabe este hombre, él se centra además en CIES, porque colabora con el Camiño a Camiña, y lleva a los visitantes a hacer tremendas, y fantásticas, sobre todo interesantes caminatas, recorridos por las CIES, pero imagino que también para ti Víctor, como veterinario, la variedad de fauna, y sobre todo ese ecosistema, que se sigue manteniendo en las islas, tiene que ser un motivo de orgullo, pues sí, la verdad es que un espacio tan controlado como CIES, y sobre todo lo que hablas un poco, que puedas ir paseando, y encontrar tantas gaviotas, que al final se han adaptado tan bien, que estuvieron y tuvieron tantos problemas, pero ahora mismo, con los vertederos, o los que ya ves que nos cuesta más, controlar un poco su multiplicación, pero en sitios como CIES, es otra cosa, encontrarte en nutrias, o lo que dices tú, la belleza de esos fondos marinos, es increíble. Me decía Víctor hace un rato, señores, porque, bueno, a veces hay confusiones en esta vida, dice María, la semana que viene tenemos que hablar del doga, y yo pensaba del doga, porque a mí se me vino a la mente, el diario oficial de Galicia, ¿qué quiere este hombre que salga en el doga? Y no es eso, Víctor, adelántanos lo que es, y ya la semana que viene hablaremos de ello. Contaremos la semana que viene, porque esta semana precisamente ha sido noticia, que se han juntado, la mayor concentración de propietarios, practicantes de yoga, con sus perros, y han organizado un encuentro de doga, doga. ¿Y doga es? Esa mezcla de yoga con tu perro. Bueno, yo no sé qué clase de perros tienen ustedes, pero los que yo he tenido a la larga de mi vida, no han sido demasiados, pero han sido unos cuantos, no creo que pudiesen practicar conmigo doga, es decir, el yoga practicado entre dueño y perro. Así que, vamos a ver cómo hay que educar a estos animales, para poder llegar a practicar yoga con ellos. Víctor se va a meter, hasta el fondo de la materia, y la semana que viene nos va a decir todo. Sí, os contaré, porque estamos relacionados con terapias que hacemos, y porque realmente es una buena forma de conectarte con tu perro, y sobre todo para aquellos amantes del yoga, que están tan conectados con su perro, y consiguen practicar esta maravillosa disciplina con su mascota. Dicho esto, saben que aquí siempre con Víctor intentamos, en la medida de lo posible, ayudar a las protectoras, sobre todo la protectora de animales de Vigo, a buscar salida a esos pequeños perros, que por desgracia siguen inundando sus instalaciones. Bien, en este caso no nos referimos a la protectora de Vigo, aquí tenemos una foto que viene de la protectora Lena en Oporriño. Vamos a ver si conseguimos la fotografía, y yo les explico, son dos perros que han sido recogidos por la tarde-noche de ayer en el papellón de Valladares. Se está buscando sus dueños. Enseguida buscamos, como les decía, esa foto, la miran ustedes, y el contacto en el que tienen que utilizar, si acaso conocen o creen que pueden conocer a sus dueños, es directamente el Facebook de la protectora. Los perros están bien cuidados y en buen estado, pero están buscando sus propietarios, Víctor. esperemos que no sean los típicos perros que han abandonado, porque dices que tienen buen aspecto, y que lo normal es que se hayan perdido, y que sean los típicos machos que salen de perritas, y que al final acaban atropellados, o provocan un accidente, o muchos de ellos saben volver a su casa, y son capaces de recuperar un poco esa armonía. Pensé que hablabas de algún cachorrito, alguno de los que se abandonan muchos estos días, y que aparecen en la puerta de la protectora, en distintas protectoras, con su madre, recién paridos, empieza a haber un montón de ellos. Enseguida vemos las fotografías de estos perros, pero antes vamos a ver otra imagen, hasta aquí se acabaron las noticias más o menos bonitas, o más o menos curiosas, porque enseguida vamos a hablar una de estas, que yo ya no sé cómo calificar. Ahí la tenemos, es una noticia, ha salido en todos los medios de comunicación, pero en principio es una noticia extraída del periódico de Cataluña, dos hombres, dos trabajadores, acusados de maltrato animal por aplastar lechones, medio centenar de pequeños cerditos que mudieron directamente, pateados por estos dos salvajes. ¿Alguna vez y sobre todo este año que hemos hablado, porque se modificó la ley y toda esta gente que puede ser castigada antes hubiera sido considerada una falta, y ahora bueno, esta barbaridad que no tiene nombre, que es el salvaje, bueno, es que no sé cómo alguien, por muchos problemas que tenga con la empresa o con las drogas o con el alcohol, o no sé muy bien... Estos ya no son los lechones, son los perros que encontraron en Valladolid y que están en la protectora de animales de Oporriño. En el Facebook de Elena es donde ustedes si quieren pueden dar fe de que conocen a estos perros o sus dueños e intentemos, como ves Víctor, son perritos adultos, iban juntos, nos imaginamos que se habrán escapado y habrán ido de fiesta y aparecieron, pues donde aparecieron. Y luego no los han ido a la casa, que siguieron el rastro y al final se olvidan o no saben muy bien cómo recuperar el hogar y cómo llegar hasta su casa y bueno, con esa carita, como dices tú, también cuidados y... Tienen que tener dueños. Bueno, bueno, buscamos a sus dueños, señores. Intentaremos colgar también en nuestro Facebook. Ya lo saben, si los conocen, porque están en la protectora de Oporriño, mientras no encuentren a sus dueños de verdad, si los conocen, pues ya lo saben. Pongas en contacto a través del Facebook con la protectora Lena. Allí también hay un número de teléfono, es un número de teléfono de contacto, un número móvil que pertenece también a la protectora. No lo he traído, pero bueno, ya les digo que directamente... Todo el mundo... Hoy en día tiene Facebook. Es fácil contactar con todas las protectoras de la provincia, bueno, y más, ¿no? Pero nosotros lo que nos interesa, sobre todo lo que ponemos más energía, es encontrar casa para estos perros y gatos que buscan un hogar, ¿no? Bueno, recordarle a los de los lechones o a gente que se le pueda ocurrir hacer barbaridades como esta, que no sé a quién exactamente, pero bueno, hay gente ahí locos para todo, recordarles penas de cárcel, Víctor. Sí, es que por lo menos es el pequeño consuelo que nos queda para que nadie se anime y como hemos dicho este año, desde que cambió la ley, a gente que es capaz de matar a su caballo por no ganar una carrera o a su perro porque tiene problemas mentales, ¿no? le da por tirarse por la ventana, no, no, antes hace mal o en este caso es capaz de matar 40 o 70 lechones o todos los que pueda, ¿no? Es una barbaridad. Es una auténtica barbaridad, me da pena acabar con una noticia negativa, bueno, nos acabamos mejor con una previsión, que es que vamos a hablar del DOGA, del yoga con perros, la semana que viene. Hasta entonces, te emplazo, Víctor. Sí, perfecto, muchas gracias, muy buena semana, buen fin de semana para todos. Pues ya lo saben yo, lo mismo, buen fin de semana también para ustedes, que lo pasen bien, que disfruten del sol porque vamos a tener cielos despejados y temperaturas muy agradables durante todo este fin de semana, así que si les parece, nos vemos más descansados, pero sonriendo igual, la próxima semana. Un beso. ¡Gracias!